Eso es para la gente, la gente que está en ventas, porque Saldini, él se va, se toma un año sabático y se fue a Best Buy, se fue a todos estos lugares a realmente estudiar, a entender por qué es lo que pasa internamente. Él se fue a entender cómo puede ser que vos no querés hacer algo y terminás haciéndolo. No, él estudiaba a las chicas de Boy Scout, cómo las chicas de Boy Scout le dan una galleta o le dan un chocolate y él no quería comprarlo y lo termina comprándolo. Cómo todo eso sucede, fue una de las cosas que él empieza a analizar, que él empieza a ver y se toma el año sabático. El libro, les digo, el libro este, cuando sale, murió. Yo estaba en la Universidad de Harvard y hablando con muchos, yo lo había visto, porque obviamente que todo el mundo que está en la negociación, presionación e influencia, es un autor de la Universidad de Arizona, ¿no? Entonces, como decíamos, no, Alberto, y no, ellos no le daban ninguna importancia, no se le daban ninguna importancia, al contrario, dicen, no, eso es para, eso es para los comerciantes, ¿no? Nosotros estamos en negociación, esos son los comerciantes que quieren, o eso para estas iglesias que tratan de motivar a la gente y tratan. Bueno, así fue como se fue dando y después creció, y después de los 10 años, después creció y creció. ¿Por qué? Pues todos tenemos que influenciar. ¿Y cuántas veces estamos influenciando en una forma mediocre, no? Que no llegamos a acuerdos, tenemos acuerdos con demasiados problemas, porque no supimos manejar esos momentos, esos momentos que tenemos que saber, que saber influenciar, saber hacerle, puedo saber influenciar dándole urgencia, puedo con la reciprocidad, con distintos elementos que son claves a la hora. Una persona puede tener una solución menos satisfactoria que la solución de mi empresa, pero el otro gana. Pero el otro utilizó estas estrategias, estas tácticas, estos principios mejor que yo, entonces yo tuve algo mediocre, ¿no? No veo los problemas, ¿no es cierto? Tenemos demasiados problemas en el acuerdo y no veo cómo yo puedo ir persuadiendo para ir eliminando, para ir trabajando, tener tácticas que, viste, por ahí nadie las sabe, pero es mucho más fácil, es mucho más fácil si acomodamos. Y una pregunta que siempre se hace, la diferencia entre la manipulación y la persuasión, ¿no? Que la manipulación es cuando la contraparte, la otra parte, no está siendo consciente de lo que está pasando. Acá sí estamos siendo conscientes. Nos hace sentir bien. Y por eso estamos accediendo a eso. Entonces, esos son los puntos que sí tenemos que tomar para que tus tácticas sean mejores. Para que no estés perdiendo el tiempo y el dinero por una cuestión de no saber hacer esto. Para que la autoridad, todos estos principios sean consistentes y te lleven adelante. Acá está este hombre, Roberto Cialdini, Robert Cialdini. Y vamos a ver esas seis armas de influencia. Esas seis muy, muy poderosas armas. Vos querés ser una persona que influye bien, que persuade, tiene que entender esto. Entendiendo esto, cualquier acuerdo puedes llevarlo a cabo. Un acuerdo en el que tú ganas es un acuerdo en que vos estás logrando el acuerdo o aprendiste del acuerdo. Esos son los dos outcomes, los dos resultados que estamos buscando. Tenemos que pensar bien en esto. Tenemos que dejar de pensar de que el ganar un acuerdo es únicamente cuando yo cierro el acuerdo. Nunca cierres un acuerdo que no lo vas a llevar a cabo o que la contraparte no lo va a llevar a cabo porque se empeora todo. Es mucho más costoso. Por eso tenemos que aprender que los buenos acuerdos son cuando nosotros llegamos a ese acuerdo o cuando nosotros aprendimos por qué no me conviene hacer el acuerdo. Pero cuando no aprendimos, ahí sí sería un fracaso. En mi libro, Nunca temas negociar, lo hablo, lo explico, porque da una diferencia, da una muy buena diferencia. Es un arma, es un arma que uno tiene, es un arma que uno tiene para llevar adelante las cosas, para hacer las cosas más rápido. Y tengo que tener cuidado, porque hay gente que manipula el problema, entonces uno dice, bueno, ¿por qué estoy negociando? Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta y cómo lo manipulan a través de estas estrategias de urgencia, de reciprocidad, a través de autoridad que no hay, de prueba social. Y eso son, hay algo que quiero insistir. Fíjense, ¿no? Hablamos hoy de problema, por eso quería poner esto, Albert Einstein. Albert Einstein dice, yo tengo que resolver un problema, y esto tomémoslo muy en serio. Yo me pasaría 55 minutos definiendo el problema. Y lo último, lo resuelvo. Hoy hablamos, el poder que tiene esta hoja. Esta hoja la pueden bajar, la pueden sacar acá, donde es una hoja que te va a dar muchísimo poder en la negociación. Y uno de los problemas es identificar el problema, la pregunta número 7. La pregunta número 7 es, ¿cómo identificamos el problema? Tenemos que identificarlo, tenemos que ser bien conscientes, identificarlo y trabajarlo. Y una vez que uno identifique el problema, yo quiero que seamos bien inteligentes en utilizar armas de persuasión, tácticas de persuasión, para defender el problema, para encaminar el problema, y para trabajar sobre el problema. Cada uno de ustedes son ejecutivos que han estado en negociaciones, saben que muchas veces el problema es uno y me lo desvían. Yo tengo que utilizar tácticas de influencia para reacomodar el problema. Reacomódenlo siempre, siempre. Justamente pensando en qué, pensando en los distintos pasos que yo tengo como negociador. ¿Y a dónde utilizo la influencia? ¿En qué paso utilizo la persuasión? ¿En qué paso utilizo la reciprocidad, la escasez? Estos elementos que estábamos hablando. Bien, voy a utilizar muchos de estos elementos al principio para comprender. Voy a utilizar empatía. No, no me voy a confundir empatía con simpatía. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo elementos de Cialdini de simpatía al principio de mi negociación? ¿Qué pasa si yo en vez de venir acá y decir, no, bueno, voy a negociar, voy a hacer esto, voy a hacer lo que yo quiero? Yo, al contrario, yo utilizo elementos de simpatía. Mira, ¿cómo te vas a sentir acá? Mucho mejor. Vas a comprender. Y lo primero para que el otro me comprenda, lo mejor es comprender primero. A través de la empatía sabemos que eso. Entonces, acá vamos a utilizar muchísimos elementos de Cialdini. Una vez que estamos, que pasamos, también voy a empezar a utilizar cuando haga la propuesta. No, ¿por qué no acepto algo de ellos y a cambio de eso utilizo reciprocidad y te doy mi propuesta? Lo utilizo, la enmarco, la trabajo. Cuando te pido, cuando te pido tengo autoridad para pedirte. ¿O no? ¿Cómo no usar autoridad? Cuando uno maneja todos estos momentos, es como, ¿quién no conoce Amazon? Amazon, inmediatamente uno aprieta algo y enseguida te dicen cuántos hay. Y siempre es bajo el número. Y te lo ponen en rojo. ¿O no? Te lo ponen en rojo. Es decir, si no lo compro ahora, no lo voy a poder tener. Y te dicen, si no lo montás ahora, no lo tenés para Navidad. Encárgalo ya mismo, ya mismo, que se está acabando. Es todo eso. El 33% de la economía acá, en Estados Unidos, es manejada a través de elementos de persuasión. Entonces, es momento de que veamos y que lo entendamos y que utilizamos estas tácticas para mejorar nuestra efectividad. Tenemos que usarlas. Tenemos que verlos. Tengo que ser consciente de lo que no se dice. Porque muchas veces eso es lo que está pasando. ¿O no? ¿Cuántas veces ustedes están en una negociación y estamos más conscientes de lo que no se dice? De lo que se dice. Búsquenlo en la página 34, capítulo 2 de mi libro. No se olviden de esto porque muchas veces fallamos en creer que todo lo que se dice es lo único que juega en la negociación. Y nos damos cuenta que la persuasión, estos seis elementos, tienen tácticas. Tienen fundamentos. Tienen algo que están generando. Si yo voy y le digo a Miguel, Miguel, no, muchas gracias, Miguel, esto, lo otro. Y me muestro muy simpático con Miguel. ¿Qué va a hacer Miguel a cambio? Va a mostrarse simpático. Entonces, pensemos bien en cada una de estas cosas y tengamos mucho cuidado en lo que no se dice. Entonces, empecemos con estas seis armas de la influencia. El arma número uno, la reciprocidad. Muchas veces nos damos cuenta que alguien nos da un regalo. ¿Por qué? Porque está por pedirnos algo. Porque nos va a pedir algo. Eso es así. Eso es verdad. Si todos los vecinos se juntan y un vecino, uno de los vecinos agarra y me invita. Cuando yo hago una reunión, ¿lo voy a invitar? ¿Y sí? Entonces, hay esa reciprocidad, hay eso que yo quiero que ustedes lo sepan por una cuestión de no dejarse ser manipulados, de entender lo que pasa. Y muchas veces tenemos que jugar una carta antes que eso. Y también es, si yo quiero llegar a Facundo, si yo quiero llegar a Carlos, si quiero hablar con él, ¿qué sería lo mejor? ¿Ignorarlo o yo me doy cuenta que puedo hacer algo para llamar la atención? Y que no tácitamente, pero explícita, no, no explícitamente, pero tácitamente hay algo, hay una conexión, porque yo lo invité, ¿no? Es como, ¿vieron cuando alguien, cuando se dice, hey, che, no hay, no hay ninguna, no hay free lunch, se le dice acá, no hay un almuerzo gratis, no hay ningún almuerzo gratis. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que es gratis es algo que cuesta. Uno de los ejemplos que pone, interesante, ustedes vieron, había una, había una iglesia, una iglesia religiosa acá en Estados Unidos, que en los aeropuertos, cuando vos llegabas, había una, la parte de atrás, ¿no? Supóngase que acá tengo todas rosas, todas rosas, todas rosas, y llegaba y te regalaban una rosa, una rosa, una rosa, te regalaban una rosa, pero allá atrás tenía todas las otras rosas, todos los ramos de rosas a la venta, y es para, es una donación para, y ponían fotos para ayudar a chicos, para ayudar a familias, para ayudar, entonces vos agarrabas y te daban una rosa, te regalaban una rosa, y entonces, claro, agarrabas la rosa, y después pasabas por el stand, y ves todo eso y decís, bueno, por 10 dólares, bueno, toma, dame eso, vale, 40, dame, 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 porque, claro, haces algo bien, te acaban de hacer sentir bien, haces algo bueno, sabés que la plata va para donación, para, para gente que necesita, bueno, eso mismo, las utilidades eran astronómicas, están jugando con la emoción de la persona y se suspendieron, no se permitió más, porque los números eran, pero tuvieron que llamar a decir, ¿qué está pasando acá? Este, y eso es un elemento de reciprocidad al que estamos hablando, buscando, buscaban, explotaban ese elemento, que me interesa que lo sepamos y que lo veamos, justamente para que no nos pase a nosotros, ¿no es cierto? Es dar algo gratis, ofrecer un descuento, entonces, fíjense en la página 158, anoten, léanlo, yo lo puse en mi libro porque es fuerte esto, es fuerte este de no darnos cuenta, y por ahí, si otra persona me agarra desprevenido, si te sirve, bárbaro, pero que no te agarren desprevenido, ¿no? Poder entender que si estás, si estás en el tema de que yo quiero comprender cuál es la necesidad del otro, no quiero ser parte de una manipulación del otro, tampoco quiero manipular al otro y quiero dar distintos elementos de que yo me doy cuenta. Ustedes saben algo que nunca, no conviene dar algo sin pedir algo a cambio, en la negociación, es muy bueno dar sin pedir, pero en la negociación, durante ese proceso, cuando estamos en la mesa, tenemos que tener cuidado, porque la química, las emociones, lo que sucede ahí, puede haber un malentendido, y pueden que ellos piensen, bueno, sí, yo te pido 10, y van a decir, sí, bueno, yo te los doy los 10, oh, ¿por qué no pedí 15? ¿no? Y da esa sensación al otro, entonces tenemos que ver, tenemos que ver, cuando estoy comprendiendo, tengo que trabajar en eso, tengo que trabajar en que estos seis elementos, dónde están, quién los está usando, y cómo los estamos usando, en la planeación también, y en el cierre, en el cierre, en el cierre vamos a necesitar, la mayoría de estos, hay veces que muchas veces, ¿cómo, cómo, cómo fuerza la gente? ¿Ustedes vieron ese, esa vieja táctica de venta, que la persona diga que sí, muchas veces, para que esté acostumbrada a decir que sí, y entonces, ahí voy a tener mayor posibilidad? Bueno, es una táctica, es una táctica manipulativa, pero, estoy buscando esa, esa reciprocidad, y estoy buscando esa consistencia, yo quiero que ustedes vean, cómo estamos utilizando, cómo vamos a utilizar, todos esos elementos, lo importante es que, no que memoricemos, cada uno de estos puntos, ustedes pueden hacer un Google, en cualquier momento, desde el teléfono, de cualquier lado, y pueden ver esos seis elementos, pero hoy van a ver, cómo lo estamos usando, y cómo los van a usar, que eso es, son herramientas, que van a adquirir, no nos olvidemos, de cómo usarla, y aparte, otra cosa, en el YouTube, váyanse acá, al YouTube, tienen más de 1500 videos, para ver, para ver, y escríbanse al DIN, y pongan esto, pongan lo otro, suscríbanse, por favor, suscríbanse al canal, y compartan con ejecutivos, con gente, nos ayuda muchísimo, que cada uno se suscriba, vamos a ver el arma 2, pasemos al arma 2, la consistencia, esto fue un tema, a mí me llamó muchísimo la atención, cuando salió, y cómo lo trabajan, ¿no? Porque, porque, piensen ustedes, muchas veces, hay gente que te hace, que te hace preguntas, y lo único que estás haciendo es, armando una opinión, y a lo mejor, es tu opinión, en otro contexto, pero te arman la opinión, para que cuando, te digan, eh, pasa esto, esto, vos decís, oh, pasó tal cosa, quiero ser consistente, sí, dicen, uno de los estudios, que hizo Cialdini, agarran y llevan, eh, llevan una, una señal, enorme, que dice, viste, en contra de, de, de tomar, ¿cómo era? Sí, en contra de, de tomar y manejar, una señal enorme, entonces, le caían a la familia, le decían, che, podemos poner esto, en la puerta de tu casa, y le miran, no, 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 por favor, cómo ponés una señal enorme, en la puerta de tu casa, ¿verdad? bueno, eh, y otro grupo, como el mismo lugar, la misma calidad de gente, un tipo de gente, le llevan y le decían, che, este, mirá, acá tenemos una, una pequeña petición, no te pedimos dinero, no te pedimos nada, no te pedimos que, si vos estás de acuerdo, que la gente no debería, tomar y manejar, te molestaría firmar, para que nosotros, hagamos saber, porque, eh, muere una cantidad de, de gente inocente, bueno, bárbaro, donde tengo que firmar, que soy yo, bárbaro, firmo, bueno, a toda esa gente, que firmó, volvieron, a pedirle, si podía poner una, una, una señal, y más del 40% dijo que sí, ¿por qué? por la consistencia, entonces, eh, el, el tema de la consistencia, es algo muy, muy fuerte, y tenemos que seguir aprendiéndolo, y tenemos que, hay más videos sobre esto, pero es muy fuerte, no solo saber utilizarlo, para el bien, pero también saber entender, cuando alguien me está haciendo ese juego, y decir, vos sabes que, no, estoy de acuerdo en esto, pero, pero no, yo tendría que, hay, hay muchas cosas, entonces tengo que ver, tengo que ser inteligente, en eso, tengo que ser muy inteligente, en cuál es mi necesidad, y tenerla clara, para que la consistencia, sea algo que me, ayuda a mí, ¿no? este, en el libro, página 74, van a ver de la necesidad, y la necesidad, es fundamentalmente, lo que estamos hablando, cuando yo estoy conociendo a alguien, cuando estoy, empezando una, una, una negociación, yo quiero ir, con empatía, a descubrir, la necesidad de ambos, y ver que haya una consistencia, en esa necesidad, no se olviden eso, que esté la, porque eso, eso me da, me da, me da qué, me da más energía, me ayuda, y nos pone, nos pone en una sincronización, cuando yo no sincronizo, con alguien, por esa consistencia, es como que, es mucho más difícil, llegar a un acuerdo, porque va a estar mucho más, oh, a ver, si Pablo realmente, va a hacer lo que, lo que él dice, o que, lo que pasa, de ahí vamos al arma 3, la prueba social, la prueba social, ¿cuántos de ustedes sabe, y ve, cuántas veces, vemos, estamos, estamos, en, en Facebook, TikTok, y vemos que hay un montón de gente, que lo cliquea, nosotros también cliqueamos, ¿por qué? y porque, esa es la prueba social, vemos esto, si, toda la gente hace tal cosa, nosotros creemos, bueno, que eso está bien, y eso, influye, vemos que, Amazon, todas estas cosas, ponen la opinión, ponen esto, tenemos que, aprender que la prueba social, influye en muchas partes, y miran, todos nosotros, como que miramos las acciones, y el comportamiento, de los demás, ¿qué buscamos? buscamos pistas, buscamos, ¿cómo debemos actuar, entre algo que, el entorno, está actuando, esa es la prueba social, y es importante, saber utilizarla, si yo estoy, haciendo un cierre, haciendo una presentación, y te comento, ¿no? que, socialmente, o la prueba social, no tenemos tal y tal, como clientes, es una prueba social, la gente dice, ah, ok, ah, bien, y fundamentalmente, si yo estoy hablando, no, estoy hablando con Rodrigo, y, y Rodrigo es muy amigo de Miguel, le digo, no, pará, este, eh, Rodrigo, vos podés hablarlo a Miguel, a lo mejor aunque no lo hable, hay, en ese momento, hay, ese, ese toque, que tenemos que tenerlo, bien presente, y en el marketing, en todo, en la influencia, tenemos que utilizarlo, tenemos que ver, cómo yo puedo, encajar, la parte mía, en eso, sigamos con la simpatía, mucha gente, cuando hablamos de empatía, confunden con simpatía, no, y acá veamos estas dos, porque cuando yo digo, empatía no es simpatía, hay una connotación negativa ahí, y yo, bueno, no, no, yo, pero no, pero cuidado, empatía es ponerme en tus zapatos, entender, y en base a eso, hago preguntas inteligentes, en base a eso, hago comentarios inteligentes, que te ayuden a comprender, para qué, para ser comprendido, estamos comprendiendo, pero, por otro lado, la simpatía, genera, genera que queramos charlar, genera, achica las diferencias, genera, me ayuda a mí, a que, a que, bueno, no, sí, a ver, déjame que, la persona está abierta a escuchar, porque, pero, es la simpatía, y eso tenemos que hacer, hay una similitud, si alguien, si alguien, tiene una sonrisa, vos decís, no, no, él me dejó hablar, no, no te dejó hablar, te hizo una sonrisa, bueno, qué interpreto ahí, y la capacidad de persuasión, es muy importante, que veamos esto, véanlo, en, en, en la página, 116, de mi libro, les va a ayudar muchísimo, vamos a ver el tema, de la autoridad, la autoridad, que la vemos, muchas veces, en todas las negociaciones, tenemos que tener autoridad, tenemos que buscar, en el libro, en la parte de la propuesta, yo les muestro, como, cuando yo hago una propuesta, tengo que buscar, tener autoridad, cuando yo la muestro, a la propuesta, pero, ¿qué pasa cuando yo tengo una propuesta, sin autoridad? Si, hay elementos, hay los comentarios, véanlo en el libro, si, hay cosas ahí, que no, no ayudan, si yo tengo una propuesta, sin autoridad, ¿qué es lo que es? ¿no es cierto? Es como, es nada, es nada, es como, como comer un asado sin sal, ¿no? Bueno, a lo mejor a alguno de ustedes, le gusta la sal, no, no la sal, pero bueno, este, no, 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 yo tengo que, hay, hay elementos, la autoridad es como un médico, cuando vas a un médico, y el médico te atiende con el delantal, uno se da cuenta, y uno enseguida reacciona a la autoridad, si tienes una persona que está vestida de policía, y se acerca a tu auto, ¿qué es lo que haces? Enseguida, te detienes, y estás atento, entonces, esos son, la ropa, ¿no? fíjense, cuando van a negociar, que están negociando, la ropa, el olor, ¿no? Hay distintos elementos que van a hacer que tengas, y que te ayude a la autoridad, el tema de la escasez, la escasez, lo hemos visto, lo he ido comentando a lo largo, la importancia que tiene, en, en una charla, decirle, mira, supongo que estamos haciendo un acuerdo, si mira, yo, tengo, 48 horas para que decidas, y si no yo tengo que trabajar, tenemos una reunión, ya pendiente con tu competencia, este, hay, ¿por qué? porque tengo un solo representante, hay un escasez de oportunidad, o sea, hay un montón de veces, que hay escaseces, estoy buscando, para ir en una, en un hotel, y enseguida te dicen, tantas personas están viéndolo, nos queda un cuarto, cinco personas están viéndolo ahora, nos quedan dos cuartos, que están buscando, están jugando, con el tema de la escasez, ustedes también pueden jugar con la escasez, en un texto, pueden jugar con la escasez, en un email, pueden jugar con la escasez, en las reuniones, ¿no? y tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que estudiarlo, y fundamentalmente, la empática y estudia persuasiva, lo que tratamos de hacer, es que todo esto, esté en un contexto, y nos demos cuenta, de que yo quiero estar, divorciado, del resultado, pero quiero estar, casado con el proceso, ¿y por qué le digo esto? porque, uno de los grandes errores, de todo negociador, de toda persona, que está negociando, es que se focaliza, demasiado en los resultados, y no se da cuenta, de todo lo que está pasando alrededor, pero si yo me focalizo, en el proceso, y tengo un proceso firme, ¿no? donde tengo los distintos pasos, donde tengo las distintas etapas, yo estoy tratando de comprender, después voy a planear, qué podemos hacer en conjunto, con la sinergia, cómo hacemos, y después vamos a cerrar, vamos a ver, a qué acuerdo llegamos, entonces, eso me permite a mí, estar tranquilo, y no estar tan obsesionado, con el resultado, porque el resultado, me da ansiedad, me da miedos, me da esto, y no me permite, el resultado, ¿qué es lo que es? la escasez, me muestra, no, que te voy a sacar esto, porque yo estoy, resulta, para, 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 Amazon me dice, que hay tres, pero mi proceso, es entender, es comprender, es ver, qué necesidad tengo, qué problema estoy solucionando, entonces, perdóname, Amazon, pero no voy a actuar ya, entonces, tengo que ver, estoy siendo parte, del proceso, del otro, o estoy, yo, siguiendo mi proceso, en una negociación, ¿no? yo tengo como, como una, cuando alguien me dice, hoy o, hoy o nunca, lo primero le digo yo, bueno, te ahorro, los próximos 45 minutos, nunca, ya está, si, si la idea no era, juntarnos a discutirlo, ya está, te ahorro, los consejos, ¿querés que me ponga un café? ya está, nunca, cuando alguien me pone presión, por una cuestión de principio, le digo, una cuestión de principio, yo, yo vine a, a charlar, a entendernos, dice, pero si, si está eso, no, que tranquilo, anda, anda, es muy bueno, mi competidor, es muy bueno, ellos te van a ayudar muchísimo, este, en cualquier otra, si no funciona lo de ellos, este, retomemos, de primera, de primera, cuando hay es, de primera, una cuestión, porque, yo no, a mí no me vas a empujar a mí, a los resultados, no me vas a empujar, a eso, empujame en otras cosas, empujame en la sinergia, empujame en cuánto más podemos dar, empujame esto, pero no me empuje, porque, yo soy consciente, de que el proceso, es lo que da resultado, no el resultado, el resultado de ansiedad, y si vos me querés, por ansiedad, hacerse errar, cuántas veces, ustedes se han arrepentido, por decir que sí, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener, bien presente, no se olviden, página 152, la parte, de resultado, muy importante, este capítulo, muy importante, espectacular, este capítulo, valor relativo, búsquenlo, el resultado está acá, es muy importante, si yo quiero, hacer cosas distintas, si quiero que mis resultados cambien, empezar a conectar, empezar a hablar con gente, y empezar a trabajar en cosas, y, la parte de, el aprendizaje, en esto, ¿no? El aprendizaje, de líder, es algo que no podemos ignorar, un fuerte abrazo a todos, gente, Rodrigo, gusto verte, Ariel, Facundo, gracias por estar, Miguel, fuerte abrazo, Carlos, bueno, todos, Martín, Joe, ¿no? ¿no?